Vivió una gallina sola, ia, 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 ¿qué te parece, Helen? ¿No es interesante? ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Ponto pollo, subo allí! ¡En la granja de McDonald's, ia, 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 o! Vivió una gallina sola, ia, ia, o! ¡Ca, caraca! ¡Cri, cri, cri! ¡Ca, caraca! ¡Cri, cri, cri! ¡En la granja de McDonald's, ia, 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 o! ¿Has estado casada? Bueno, muy poco. ¿Cómo muy poco? Nos cansamos enseguida el uno del otro. Claro, siempre ocurre igual. Al final nadie es feliz. ¿Es que tú no crees en el matrimonio? No, aburre. Parece que lo dices muy en serio. Digo lo que siento. No me atrae. Creo que todo lo que se inicia con mucho entusiasmo... ...acaba por resultar aburrido. El júbilo, la pasión, todo eso. Dime algo que le llene a uno para toda la vida. Solo algo. No sé, no lo hay. Sí, lo hay. Bueno, dejémoslo y vamos a... En primer lugar, en tierra no se puede pensar, Helen. Hay que estar allá, afuera. ¿Y dónde es allá, afuera? En el mar. Es el único camino para llegar a eso. ¿Qué es eso? ¿Eso? Solo es eso. Yo sé lo que es. ¿Qué? Esto. En fin, creo que ya es hora de que me retire. Es pronto, Emily. Sí, la verdad, no lo sé. Creía que hoy iba a ser un día diferente, pero ha sido el día más aburrido de toda mi vida. Vaya, eso no dice mucho en favor de nuestra compañía. Perdóname, no me he sabido expresar, es que... Me da pena de Emily. Es una buena chica que no sabe lo que quiere. Usted sí lo sabe. El mar es el único camino hacia eso. Ella comprende eso. Y me gusta su forma de interpretarlo. ¿Qué es eso? Emily, pareces enfadada. ¿Por qué he de estarlo? Pues no lo sé. ¿Todo ha sido tan agradable? Bien, lo daremos por terminado. Subiré a soñar con el mar, con el camino hacia eso. O ir a hablar a un hombre maduro y fuerte de eso. Resulta idiota. Nadie ha pedido su opinión, que yo sepa. ¿He dicho que alguien me la haya pedido? Emily. Tampoco yo he pedido la suya. No se quede ahí diciendo que no sé lo que quiero. Aire caliente que nada puede encender. No es usted más que un embaucador. Nunca había hablado así. ¿Qué le pasa? Creía que ya éramos amigos. Y yo también. Yo creía que... En primer lugar, no tenemos por qué hacer las paces. Si parecía irritada es porque pensé que valía la pena hablar con usted. Y que oído nada. La vida es aburrida. Vaya novedad. Y un brillante resumen. La respuesta está al otro lado del mar. Es falso. Siga con sus tomates. Ahí tiene la respuesta. De buena gana te daba un puñetazo en la barbilla. Si fuera la solución me encantaría. Y también ver a un hombre ante mí. Pero usted no creo que pegárselo bastante fuerte. Prefiero que me pegue a que me hable. Hablar es muy fácil. Y cuando crees que vas a oír algo importante... ¡Eso! 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 ¡Vuélta me! Escucha. Tú. Tú. Nadie me habla sin que yo le conteste. Te diré lo que es eso. Es el entusiasmo. El entusiasmo que nunca muere. Yo sé que la vida es importante. Fíjate si no en los que la van a perder. Yo he visto a mujeres y niños arracimados en los botes de salvamento. Que una vez a salvo... ¡Se aburran de nuevo! ¡Todos aburridos! Para que les entusiasmara la vida habrían de tener un naufragio cada día. Y eso es lo que yo ando buscando, Sabionda. El entusiasmo de vivir, los restos del naufragio se abandonan. Esos son fáciles de tomar. Y si digo que no hay camino como el mar que vaya hacia eso, es porque es mi único camino. Pero sólo tú tienes derecho a hablar. Sólo tú cantas rodeada de música. Y si para hablar de eso te elegí a ti, es porque me impulsó el océano de tus ojos. Jamás lo había visto en otros ojos. Yo también voy a retirarme. Yo estoy harto de ti. Yo también voy a retirarme.